Bienvenido, bienvenida a la meditación del niño interior. Antes de comenzar vamos a preparar el ambiente si así lo deseas, puedes bajar las persianas y dejar que entre muy poquita luz, puedes poner velas, tu aroma o tu incienso favorito, vas a sentarte en una posición que te resulte cómoda en la que puedas estar meditando sin ningún tipo de distracción y cuando tengas el ambiente que a ti te gusta vamos a comenzar la meditación. Cierra los ojos y vamos a hacer una respiración muy profunda sintiendo como el aire llega a cada célula, a cada hueco, a cada rincón de nuestro cuerpo. Mantenemos el aire y lo soltamos suavemente hasta quedarnos totalmente vacíos. Vamos a repetir la respiración visualizando como al inspirar bajamos una luz del universo que entra por nuestra coronilla y llega hasta el centro del cuerpo, hasta el estómago. Ahora vamos a exhalar visualizando como desde el estómago esa luz se conecta con el centro de la tierra. Volvemos a repetir, inspiramos, llevamos la luz del universo a nuestro estómago y exhalamos conectando con la tierra. Ahora vamos a volver a respirar, esta vez vamos a inspirar visualizando como la luz sale del centro de la tierra hasta nuestro centro, hasta nuestro estómago, nuestra tripa y exhalamos desde el estómago conectando con el universo. Repetimos, inspiramos, conectamos con la tierra y exhalamos conectando con el universo. Vamos a hacer una última respiración. Inspiramos y visualizamos como la luz del universo baja y a la vez sube y entra por nuestro chakra raíz la energía de la tierra, la luz de la tierra y ambas se juntan en nuestro cuerpo, en nuestro estómago. Exhalamos y visualizamos como desde nuestro centro se expande una luz en todas las direcciones. Una última vez, inspiramos conectando con la energía del universo y de la tierra en nuestro centro y exhalamos irradiando toda esa luz en todas las direcciones. Vamos a visualizar un círculo de luz en el que estamos metidos en el centro. Podemos ver como una línea blanca, un punto blanco de luz aparece en frente nuestra y como va trazando un círculo a nuestro alrededor en el sentido de las agujas del reloj. Nos va rodeando y va dejando una estela muy brillante de luz. Pasamos, pasa por detrás nuestra, la vemos cruzar por nuestro lado y se vuelve a juntar en el punto en el que empezó. Vemos como el círculo de luz en el que estamos metidos nos baña con una intensa luz brillante. Este es nuestro círculo protector y ahora sí vamos a la meditación. Vamos a visualizar delante nuestra una puerta. Párate un segundo a observar cómo es esa puerta. Es de madera, es de metal, es transparente, tiene puerta como tal o quizás solo es un arco. Se la ve robusta y vieja o es nueva, grande, pequeña. Tómate tu tiempo para analizarla. Ahora nos vamos a dirigir hacia ella y vamos a cruzar su umbral. Al otro lado encontramos una habitación blanca. Recorre con tu mente la habitación y visualiza qué es lo que puedes encontrar. Qué cantidad de luz hay, si hay algún objeto que reconozcas. Esta es la habitación donde vive nuestro niño interior, donde vive nuestra niña interior. Así que vamos a pedirle que venga con nosotros a esta habitación, que aparezca aquí para poder hablar con él. Vas a ver cómo en algún punto de la habitación se abre una pequeña puerta y aparece tu niño interior, tu niña interior. Una versión de ti de cuando tenías más o menos 6-7 años. Quizá haya pasado mucho tiempo desde la última vez que hablasteis o quizá no lo habéis hecho desde entonces. Puedes ir a saludarle de la forma con la que más cómodo o cómoda te sientas. Ahora vamos a preguntarle cómo se siente. ¿Qué espera de nosotros si nos ha echado de menos, si ha estado con nosotros todo el rato? Recuerda que es un niño y como tal va a expresar sus emociones de una manera más intensa, sin filtro. Diríjate a él siempre con amor y con cariño y escucha lo que tiene que decir. Ahora vamos a preguntarle cómo se siente. Ahora vamos a preguntar qué es lo que necesita de nosotros, cómo le podemos ayudar. Ahora es nuestro turno. Vas a decirle a tu niño interior, a tu niña interior, cómo te sientes, cómo es tu vida ahora, qué dudas tienes. Seguro que él, ella te puede ayudar. Te puede dar una versión diferente y un punto de vista diferente a cómo estás viendo las cosas. Quizá te puede ayudar a darte una guía de cómo veías las cosas cuando eras pequeño, con esa inocencia, qué es lo que querías hacer o qué es lo que te apasionaba. Escúchale, déjale que te aconseje sobre tu presente. Música Cuando estés lista, cuando estés listo, nos vamos a sentar delante de él. Vas a cogerle las manos y os vais a poner uno enfrente del otro. Siente como una luz brillante pasa de su cuerpo al tuyo y del tuyo al suyo. Como si estuvierais conectados a través de un circuito eléctrico. Esa luz cada vez es más intensa y brilla en un bonito tono rosa. Esa luz representa el amor, el amor que tiene él hacia ti y tú hacia él, pues sois la misma persona. Y aunque a lo mejor haya pasado tiempo desde que os visteis, eso nunca va a cambiar. Puedes decirle que siempre vas a estar ahí, del mismo modo que él siempre va a estar para ti. Ahora vamos a pedirle al niño interior, a la niña interior, un pequeño regalo. Vamos a pedirle que nos dé algo que podamos hacer en nuestro día a día para conectar con él, para conectar con ella, de una manera fácil. Quizás sea un objeto que puedas llevar encima. Quizás pueda ser un pequeño ritual o algo que puedas hacer simbólico durante tu día, que no te quita tiempo. Espero que os ayude a estar conectados y recordar toda esa esencia. Ahora os vais a fusionar en un gran abrazo lleno de amor. Y vas a recordar que esta es una de tus esencias y aunque, según te has hecho mayor, has ido teniendo muchas más capacidades y actitudes, este es el origen, es tu semilla, tu esencia, aquello que eras nada más llegar al mundo y que siempre te puedes refugiar en este lugar, en esta habitación, cuando necesites conectar contigo mismo, contiga misma, para tomar una decisión o simplemente para volver al origen. Vamos a despedir al niño o a la niña interior. Le dejamos sonriendo en su espacio, contento y contenta por haberte visto. Vamos a volver a cruzar el umbral, la puerta. La dejamos como estaba. Y vamos a añadir algo diferente. Vamos a dejar una pequeña marca en esa puerta. Puedes hacerlo de la manera que te guste, quizá con tiza, grabándolo. Haz algo un símbolo, algo que te ayude a conectar y que haga que esa puerta sea especial. La puerta que te lleva a tu niño o a tu niña interior. Una vez listo, vamos a ver cómo esa puerta se va alejando y se va haciendo más pequeña y perdiendo en la lejanía. Y según se aleja, vamos viendo cómo aparece el círculo de luz donde estábamos metidos. Poco a poco vamos sintiendo nuestro cuerpo, nuestros pies, vamos sintiendo el peso de los brazos, la temperatura del ambiente. Podemos escuchar algún ruido de fondo. Podemos oler aquello que habíamos puesto, el incienso, lo haramos si es que lo habías prendido al inicio de la meditación. Y cuando estés listo, estés lista, vas a abrir los ojos. Vamos a respirar profundamente. Y volvemos sintiéndonos tranquilos, felices, con mucha información, pero relajados, llenos de amor y de cariño. Y totalmente renovados y llenos de energía. Puedes realizar esta meditación siempre que necesites conectar con tu esencia, con tu niño o con tu niña interior. El símbolo que hayas dibujado en la puerta o aquello que hayas creado antes de irte, te aconsejo que lo dibujes y lo guardes en un sitio donde puedas encontrarlo fácilmente, ya que puedes utilizarlo como si fuera una llave en momentos en los que necesites conectar con él o con ella y te sea más difícil o no tengas tanto tiempo para hacer el proceso de meditación. También te aconsejo que aquello que te haya dicho tu niño o tu niña interior o aquello que hayas hablado, lo escribas en un cuaderno o lo grabes con tu voz para poder analizarlo más adelante, ya que seguro que encuentras muchos más mensajes que a lo mejor ahora se te escapan. Que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.